para las personas que me conocen siempre tengo el dicho que digo nacimos para cambiar el mundo existen las recomendaciones y las mamás de las recomendaciones el día de hoy vamos a conocer uno de los lugares que vale muchísimo la pena conocer son de esos lugares que ustedes dicen uff son de esos lugares que ustedes dicen son de esos lugares que ustedes dicen que rico te luciste entonces para que yo te recomiende este lugar es porque es la mamá de las recomendaciones es más me gustó tanto que le propuse al dueño ser socio y decir hagamos y crezcamos este negocio juntos y me aceptó así que el día de hoy no solamente les vamos a mostrar una hueca les vamos a mostrar nuestra propia hueca el dólar pizza y y y y y y y y y Qué bonito decir que esta es nuestra hueca Qué emoción Está ubicada en la Niña y Reina Victoria La Niña, por si acaso, es la calle donde está mi hueca también de encebollados Que es Los Siete Mares Literalmente está caminando Y acá está el dólar pizza, cerquita, no te puedes perder Me imagino que la primera pregunta de la mayoría es ¿Por qué no te involucraste en algo de comida ecuatoriana? Pues zapatero es su zapato, mi cham Si ustedes ya tienen una hueca de preferencia, tienen una sazón, tienen un lugar específico Donde saben que es bueno el hornado, la fritada, el encebollado ¿Por qué van a elegir uno que yo haga que ni siquiera sé hacer? Si ustedes ya tienen una hueca de preferencia, elíjanle a la desi La comida ecuatoriana yo la promociono, pero realmente no sé hacer nada de eso Es como cantar Por eso es que ni siquiera soy cantante No me voy a meter en ese mundo Yo hasta un video de cómo hacer pizza tengo Eso sí sé hacer También sé de café Y nuestro objetivo en esta vida, mi cham, es ser empresarios Es ser esos empresarios locos que de repente arman una fiesta Arman cualquier negocio Ayudan a la gente, regalan dinero Y esa es mi visión de ser un empresario no de corbatín ni nada No, realmente tal cual soy Porque eso es lo divertido de la vida Realmente ser así Tal cual como uno es Como vivo en Ecuador Es un país que necesita cambiar muchísimas cosas Mejorar muchísimas cosas Y sinceramente a mí no me gusta involucrarme en cosas simplemente por hacer plata Sino que cambiar y mejorar las cosas que no están bien Como el café Nos involucramos en eso porque es una industria que explota muchísimo al productor Y nosotros por lo menos queremos darle un trato digno Pagándoles lo que realmente se merecen Y en el caso de la pizza, mi cham Tengo cuatro muy buenas razones por las que nosotros nos involucramos en esto La primera razón es porque la pizza estilo Nueva York es mi favorita Solamente te cuesta un dólar el pedazo Y para todos los trabajadores, oficinistas, estudiantes O para las personas que no tienen tiempo Quieren un pedazo de pizza Quieren almorzar Tienen hambre Esto es una joya Y para todos los trabajadores, oficinistas, estudiantes, 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 estudiantes La segunda razón es porque a mí me encanta la pizza hawaiana Yupi, 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 yupi Y realmente yo ya me cansé, realmente me cansé De que en cada reunión familiar, que en cada reunión con amigos Todo el mundo quiera hawaiana cuando a mí no me gusta Y lastimosamente no puedo pedir otra Porque la mayoría pide grande y ya pues toca comer Y pues no mi chamba, no Yo aquí vine y en Dollar Pizza dije, ja, no toca mi chamba Por esa razón nosotros hemos decidido crear pizzas personales Como para que ya el que quiera hawaiana y la grande que pidan Pero personas como nosotros que no nos gustan hawaiana Pidamos una personal y así de grande Porque aquí solamente vamos a tener gigantes y personales Entonces ya vas a tener un lugar de que si tienes hambre Y tienes poco presupuesto Te pidas un dólar, te quedes lleno y listo Y un lugar para que pidas lo que se te dé la regalada gana mi chamba Y no estés ahí soportando a las personas que quieren hawaiana O cualquier otra pizza Porque aquí nosotros no nos vamos a inventar Y no nos inventamos sabores raros Porque a pesar de que suene atractivo Una pizza de cuyo, una pizza con maduro O una pizza cualquiera No, aquí solamente vas a tener las clásicas Y el sabor que me dio la razón Para querer involucrarme en este negocio Vean esta maravilla Esta es la famosa pizza pollo Jack Daniels Que solamente hay aquí Esta es la razón que realmente me convenció para todo Porque es una de las pizzas que tú te quedas Loco, loco, loco con el sabor Yo no soy fan del pollo en la pizza Pero cuando probé esta Dije, oh, esto sí es otro nivel Vean esa belleza Tú podrás probar pizzas en cualquier lugar Y vas a decir, ah, pizza Pero cuando pruebes esta Loco te vas a quedar Para mí una pizza es muy buena por dos razones La primera es que te preparen ese rato Y en Dólar Pizza Todas las pizzas personales y gigantes Se van a preparar ese rato Al momento que tú las pidas Es más Tenemos aquí una barra Como para que tú puedas ver Cómo se prepara tu propia pizza Y ahí está el señor pizzero Y la segunda Es que tenga una salsa Muy, pero muy buena Aquí en Dólar Pizza Nos importa muchísimo la salsa Porque yo ya me cansé Que tantas pizzerías De franquicias extranjeras Siempre se le sienta esa pastita De tomate con conservantes Que realmente a mí no me gusta Por eso es que incluso todos los días Nosotros nos damos el trabajo De seleccionar tomates Como para que tú tengas una experiencia Hecha en casa Los más grandes Los más rojos Un muy buen aroma Y sientas esa pizza Pero ufff Fresquita Fresquita Incluso hasta el eslogan es Más caliente que tu ex Y más fresca que tu ñaña Todo lo que ustedes ven acá Mi chave Es industria ecuatoriana Incluso hasta el horno Entonces al ver esta maravilla Pensarán que es italiano Que es ahí importado Pues no Es industria riovanbeña Que ellos son unos cracks Que hasta exportan Esta clase de maquinarias Y la gente no lo sabe Porque en Ecuador Hay calidad No solo de pizzas También de hornos En caso que ustedes quieran venir Pidan la de Jack Daniels O la de Dola Pero la de Jack Daniels Mi chamba Es la bomba Y si no pueden venir Pues aquí les voy a dejar el número Pueden hacer su pedido Les mandan O a través de todas las aplicaciones Si es que ustedes viven por el sector Para que no se pierdan Del Dolar Pizza Con la de Jack Daniels Este lugar fue creado Para que tu disfrutes Una pizza al estilo Nueva York Con familia Amigos Si no también para que vengas Te pegues tu pizzita Con una cervecita Cola Próximamente Con café Que te hará sentir Muy pero muy especial Obviamente falta muchísimo Por mejorar En el caso que tu estés por fuera Y no puedas venir acá También aquí te voy a dejar Los números a domicilio Y también todas las apps Como para que disfrutes Del Dolar Pizza Porque tener una pizza De dólar Es una bendición Tener una pizza personal A pesar de que todo el mundo Pida hawaiana Es una bendición Pero poder empezar A dar trabajo Es más que una bendición Así que bueno Mis queridos llamados champions Esto ha sido todo Les esperamos en el Dolar Pizza No se miren de pedir La de Jack Daniels Y yo Con esto me despido Emocionado Diciendo que no se olviden Que nosotros Hacemos para cambiar el mundo Vamos muchacho Hacer la pizza Hacer la pizza Por cierto Me olvidaba El póster Diciendo que no se olviden Diciendo que no se olviden Olen de las ganas Diciendo que no se olviden